El 850 de Cable Onda, todo a través de Medcon Go. ¿Sabías que la radio es el segundo medio de comunicación más escuchado? Anúnciate con Medcon Radio a través de nuestro WhatsApp 6208-6005. Los noticieros en RPC Radio, la música en caliente y el entretenimiento en Telemetro Radio son los más escuchados a nivel nacional. Escúchanos por tu celular, página web Medcon Go, radio y canales de cable. 850, 851 y 858. Somos Medcon Radio. Con ustedes, el Interviews Live de Alex Medela con Cani García y Gloria Estefan. Así es amigos, me encuentro el día de hoy con un artista, con una voz increíble, un talento sin igual. Estoy hablando de la puertorriqueña, Cani García, multipremiada, compositora, cantante, como les dije, y una mujer excepcional. Cani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, contenta de compartir un ratito aquí contigo, Alex. Sí, esas presentaciones siempre son chéveres, ¿no? Como uno es que de verdad soy todo eso. ¿Te crees todo lo que has vivido después de siete discos en el mundo de la música? Mira, yo creo que uno, no sé, como dice, uno a veces hace un encuentro con un recuento, con lo que la gente a veces te presenta y dice, Concho, es cierto, ha pasado todo esto. Yo creo que el camino hace que a veces uno, es como cuando tú vas en un carro que te preguntan, ¿y viste esta casa? ¿y viste esto otro? Y no sé, vas a alta velocidad y lo que estás pensando es lo que viene adelante. Y a veces eso que sucede en el camino no siempre uno está consciente de lo que va pasando. Claro. Pero bueno, el recuerdo está, el legado queda con esas producciones musicales que han tenido tu nombre, que han tenido tu alma, que han sido premiadas. Pero tú estás ahora que decidiste hacer un banquete musical, hacer una reunión con amistades y disfrutar de la música. Y eso es lo que presentas con esta nueva producción, la séptima, como lo dije, donde reúnes a diez amigos para que sea una mesa para dos, pero completa. Un banquete completo musical. Cuéntanos de dónde salió la idea. Mira, para mí, pues para mí siempre había sido un deseo grande el poder escribir desde casa, porque se escucha fácil, pero la verdad uno no está en la casa. O sea, yo vengo a casa poco. Entonces siempre decía, ay, qué pereza el tener que estar escribiendo desde un avión, desde un camerino, desde un tren, desde un hotel. No sé, siempre era de esa forma. Entonces de momento sentarme en casa y paralizar una gira, pues también era una gran tristeza, porque estaba en medio de conciertos y lo menos que uno espera es que todo se pare. Pero al mismo tiempo, de momento, después de digerir lo que fueron los primeros días y hacer los lives y el compartir con la gente, empiezo a pensar en que yo no pensaba sacar este año álbum, pero esta oportunidad de estar en casa y tener eso que había deseado tanto tiempo, que era el tiempo para escribir, no quería que pasara en vano. Y empecé a escribir, pero no con el sentido de que fuera un álbum de colaboraciones, pero mientras escribía, venían las videollamadas con colegas, dónde te quedaste, pudiste regresar a tu país, cómo están las cosas allá a nivel de contagio. Y no sé, para mí ha sido un tiempo de mucha conexión con mis compañeros, de mucho tiempo de poder estar sabiendo uno del otro, de mucho tiempo también de esa vulnerabilidad de no saber cuándo volvemos a subirnos a un escenario. Y por eso, creo que de esa manera me preguntaban, ¿en qué estás? Y le compartí una canción en lo que estaba. Y de una forma muy orgánica, se fue armando este disco de colaboraciones. Y cuando vine a ver, ya tenía seis, y ahí fue que me empecé a asustar y dije, esto ya es un disco. Y decidí sacarlo en este mismo tiempo, porque creo que lo que se espera, a veces se daña. Y para mí era un disco que también debía de salir de la misma manera en que fue hecho y gestado. Mesa para dos, como dije, son diez temas, diez temas, todos con colaboraciones especiales. Me contabas que no fue difícil escoger con quién hacer, porque compartías, eran amistades. ¿Todos han sido amistades así? ¿O gente que querías trabajar? ¿O simplemente eran los amigos que dices, vamos a hacer esto, te mando esto, te gusta? ¿Cómo fue? Pues gracias a Dios eran amigos con los que claramente siempre he querido trabajar. Son amigos a los que respeto y los que quiero mucho. Algunos de ellos les hago canciones para que no me digan que no. Por ejemplo, me pasaba con Carlos Vives, que lo quiero mucho, pero él estaba haciendo su álbum de Cumbiana. Entonces, ¿cómo lo voy a pedir que escriba y que cante conmigo cuando, obviamente, va a defender su disco? Así que hago una canción muy al ADN de Carlos para que no me pueda decir que no. Pero hay otras que no. Hay otras que hago la canción libremente y digo, uy, esto le quedaría muy bien a Reiko, a Carlos Rivera, o a Pedro Capó. Creo que habían esas dos vertientes. Pero lo que sí tenía claro eran que eran amigos que hace rato quiero compartir y colaborar con ellos, pero nunca nuestros calendarios se alineaban. Y por primera vez estábamos ambos en ese momento de pausa, que una canción era un puente para ambos tener algo que nos ilusionara y poder compartir con la gente. Sí, es increíble, ¿no? Que mucha gente ha pasado muy mal esta época, pero otra gente la ha utilizado para sacar el mejor provecho, para ser creativos, para hacer lo que nunca habíamos hecho. Y es la parte positiva que nos va a quedar cuando en dos años, tres años, miremos atrás o en la historia. Se mira atrás y se vean todas las cosas positivas que salieron de esta confrontación con el mundo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Háblanos de ese primer sencillo que estás promoviendo. Lo que veo en ti es que siempre este nombre, Nahuel Penisi. Ese primer sencillo es mágico. Una canción que lleva tu esencia, lleva tu estilo y que conecta con todos, ¿no? Mira, es una canción que a mí me ha traído, me ha traído innumerable, yo creo que alegría, porque, claro, por un lado estaba un álbum de duetos donde todas las canciones cantaba con alguien y quería quedarme como con una canción que yo pudiera defender a nivel vocal sola, pero no quería perder la esencia del disco, que era un disco de colaboraciones. Pero no cualquier artista es un gran músico, no cualquier artista es un gran compositor. Y Nahuel es de esas pocas personas que lo tiene todo y todo lo hace increíble. Y por eso la invité, porque sabía que no lo iba a tomar a mal, porque la verdad es que toca y ejecuta la guitarra como canta. Entonces, cuando lo llamé, tuvo la humildad de decirme que sí, aunque no lo haya puesto a cantar, y de querer participar y de querer estar ahí conmigo. Y es una canción que me ha traído muchas cosas, porque es una canción que habla de lo que la gente no quiere hacer, que es contarse de uno al otro lo que ve. La gente se priva tanto y tanto de lo que piensa, lo bueno y lo malo. Entonces es una canción que le habla a la gente de hacer ese ejercicio. Y claro, acompañada de un video que hago en casa, con alguien que pensé jamás que iba a querer hacer un video conmigo, que es mi esposa, porque ella es cero esto. Y eso también me lo regaló la pandemia, el hecho de que se atreviera a hacer este video juntas, y que también ayudáramos, no solamente a poner un video de amor ahí, bonito, y demostrar, no sé, un pedacito de nuestro hogar, sino por otro lado, pues también visibilizar lo que son parejas del mismo género, que todavía tanto camino hace falta. Todavía en lugares como Panamá, por ejemplo, hace falta tanto camino. Sí, tú vienes de Puerto Rico, sabemos que Latinoamérica de por sí es machista, y estamos tratando de cambiar eso. Pero tú, al final, cuando decidiste hablar abiertamente de quién eras, de lo que sentías, ¿tienes algún tipo de temor, algo como que esto me puede molestar? Claro. Pero claro, si vivimos en un mundo total. Perdón. ¿Qué es lo que al final te llevó a seguir adelante? Porque para un ejemplo, a seguir, si ella puede, yo también puedo. Hay muchos jóvenes, muchos niños que vienen con eso y no saben qué hacer, y no saben a quién mirar. Y qué bueno que hay gente que sea de esa imagen, de que pueden seguir, de que sí se puede, de que se puede ser exitoso, se puede tener una carrera, y no hay que tener miedo. Mira, para mí, yo siempre digo que nunca, nunca, nunca puede ir otra persona antes que mi felicidad y que mi alegría. Y gracias a Dios, yo creo que también hay algo bien importante, que es un núcleo de personas que estén a tu alrededor. Todos tenemos la necesidad de gente que nos dé ese support. Y a veces hay gente maravillosamente bendecida como yo, que lo tenemos en la casa, que tenemos familiares que están ahí, pero esa no es la realidad de mucha gente. Por ende, hay que buscar esa familia, en amigos, en personas que nos apoyen a la hora de dar estos pasos adelante. Pero para mí, más que todo, era, no sé, yo siempre he sido súper honesta y nunca he encontrado maldad en que alguien llegue a mi vida a hacerme bien. Entonces, me llegó esta mujer maravillosa a hacerme tanto y tanto bien y hacerme una mejor persona. Y lo lindo es que no lo diga yo, que los que están a mi alrededor vean la metaborfosis de cuando alguien te hace bien. Entonces, cuando eso pasa, pues yo creo que el hecho también de ser figura pública, claro, complica las cosas porque quieres ir a una alfombra, pero tienes que explicar. Tristemente, estamos todavía en una época de vida de que hay que explicar las cosas y que hay que ponerle nombre. Así que en mi caso, pues era ponerle nombre Jocelyn y era decir que era una mujer. Pero nos hemos llevado la gran sorpresa, que creo que uno lo sabe, pero no a la medida que es, de la cantidad de cartas que uno recibe diariamente, que no es la realidad de mucha gente, de cómo todavía seguimos, muchas personas siguen viviendo un mundo muy desigualitario y que en lo que nosotras visimos y tratamos de normalizar, hace tanto bien. Y cuando eso pasa, yo creo que entonces, yo creo que todavía tomas como bandera aún más profundamente los actos que haces de exposición. Porque sabes que son muy necesarios y hay muchas jóvenes, como dices, que tristemente se les han metido en la cabeza que su orientación, que todo lo que tiene que ver con el amor y la manifestación que hagan en su vida del mismo, va de la mano de una mala carrera, va de la mano que les vaya mal, va de la mano del pecado, va de la mano de tantas cosas negativas que no, que no es así, que no es verdad y que nos metieron eso y que hay que desenseñarnos de esa mente. Me gusta esa palabra, desenseñar. Así que pendientes, todo lo malo se puede desenseñar y todo el mundo puede reaprender. Y eso es lo que hay que llevar siempre. Pero, Canny, regresemos a esa mesa para dos. Tienes muchas colaboraciones, tienes amigos de toda la vida, Pedro Capó, un paisano tuyo. Está Camilo de Colombia, está Rey de México, Carlos. Si tuvieras que invitarlos a todos a tu casa, a cenar, ¿cuál sería el menú de esa cena? A mí lo que me encanta del mesa para dos es que no los quiero invitar a todos juntos porque quiero disfrutármelo por 10 días. Pero voy a invitarlos juntos. Si los invito juntos, bueno, haría de entrada, haría una sopita chiquita que sería un ajiaco, que es colombiano porque tengo mucho colombiano en el disco. Y creo que a todo el mundo le va a gustar ese ajiaco. Después haría algo muy puertorriqueño. A mí me encanta el pastelón de amarillos, que es como una lasaña, pero donde va la pasta va la plátano maduro. Uf, qué rico. Lo meto al horno porque como se hace al horno, voy a tener todo el tiempo para hablar todo lo que quiera con ellos. Va a haber de todo tipo de bebidas, desde aguardiente, vino, cerveza, porque son muy diversos uno del otro. Sacaríamos el plato de comida, haría una ensalada deliciosa también para acompañar. Y bueno, de último, creo que haría un cafecito y mate porque también tengo amor la ferte. Así que habría de todo un poco. Y seguro, seguro nos quedaríamos hasta las 4 de mañana. Seguro. Lo interesante de este mes de parado es que es un álbum global, es un álbum mundial, y eso es lo que hace la música conectar. No importa quién seas, de dónde vengas, a quién quieras. Todos somos iguales a través de la música, y eso es algo muy interesante que tú has estado haciendo en estos últimos años de carrera. Gracias, Kani, por tu tiempo. Y por favor, un saludo para todos tus fanáticos en Panamá, que vayan a escuchar tu disco, que vean el video, y que sigan tu carrera, y esa magia que tú transmites a través de tus letras. Gracias a nada. Primero, gracias por este ratito, por esta entrevista, y enviarles un abrazo a todos y todas los que compartieron conmigo este rato. Saben que se les quiere mucho, que se cuiden y se protejan, y no se crean que las cosas ya están bien, que hay que tomarlo con calma. Yo sé que es desesperante, yo lo sé, pero bueno, tenemos que ser pacientes. Un beso gigante, y que prontamente la música sea la razón que nos haga volver a vernos de frente, y robarnos un abrazo. Amigos, una de las mujeres más reconocidas del mundo, más talentosas, y de la que yo soy fan número uno, es Gloria Estefan. Y el día de hoy se encuentra con nosotros aquí, para conversarnos sobre su regreso al mundo de la música, que ella nunca ha dejado, pero no había sacado un disco nuevo en un buen tiempo. Gloria, bienvenida nuevamente a Panamá. ¿Cómo estás? Ay, estoy muy bien, feliz de estar contigo aquí, compartiendo esto, especialmente que eres fan, así que qué mejor que eso. Imagínate como todos, compartiendo esta locura que ha sido esta pandemia, y todas las dificultades que el mundo está atravesando, que es la razón por la cual escogí, Cuando hay amor, como el primer sencillo de este disco, que estaba hace cuatro años planeado, pero cuando fui ya a poner mi parte de la voz, después que grabamos en Brasil, con los topes de música brasileña, y los productores, mi mamí falleció, y fue imposible para mí poder cantar, no podía, porque todas estas canciones que estaba cantando, ayer, mi tierra, todas ahora, con ese nuevo estilo, me recordaban a mi madre, y era imposible. Entonces, lo expusimos, pero fíjate qué casualidad, que creo que no hay mejor momento, para lanzar ese sencillo, y este disco, que ahora que, hay que como balancear un poco la oscuridad, que estamos viviendo, con alegría, y con amor, y en fin, yo feliz de estar de regreso con esto, y ha tenido una reacción linda mundialmente, así que muy feliz, y ansiosa de que puedan escuchar el disco entero. Exacto, mato por escucharlo, lo más pronto posible, pero, ¿dónde mantuviste en esta época de pandemia? Desconectada, tú sacaste una versión muy instructiva, de Ponte la Máscara, que era una versión de Get on Your Feet, hiciste otra canción, que te conectaba, con lo que estabas viviendo, que también la compartiste en redes sociales, pero tenías este proyecto, que al final, como dices, querías unir a todo el mundo, porque tú has, tú has hecho a lo largo de tu carrera, mezclado la cultura latina con el pop, y eso ha sido una de las cosas, que más te ha puesto en los primeros lugares, y que los que amamos la música, te agradecemos, hiciste Mi Tierra, que por supuesto era basado en tu tierra, hiciste 90 Millas, que eran ritmos más, más caribeños, más salsa, hiciste On Rap, que tenía ritmos andinos, y esa conexión con la música brasileña, ¿por qué? ¿Qué te conecta con la música brasileña para lanzar Brasil 305? Bueno, primero, que no hay nada más exquisito, para un artista, y músico, que poder, tener la libertad de expresarse, en cualquier cosa, que uno está sintiendo, en el corazón, en el momento, cuando yo entré al grupo, en el año 75, que era Miami Latin Boys, yo los hice aprenderse, corcobado, desafinado, La Chica de Ipanema, después, cuando hicimos los discos con Sony, hay uno de mis discos, que se llama Rio, que hice Lanza Perfume, en español, que fue Vaya Conmigo, que fue un gran éxito, en Latinoamérica, para nosotros, varios temas, de música brasileña, que los hice en español, porque, tanto amo yo, esa música, las raíces, de la música brasileña, y el Caribe, y Latinoamérica, surge de los africanos, cuando fueron, el tribo Yoruba, particularmente, fue llevado a Bahía, en Brasil, y a Cuba, en Cuba, por esas influencias, de españoles, ingleses, franceses, de ahí salió, el chacha, el danzón, que es música africana, con la música de corte, francesa, salieron esos ritmos, cuando fueron llevados, a Brasil, ahí estaban los portugueses, con su instrumento, el caballi, la pandereta árabe, en fin, nos unen, esa raíz africana, que era, la idea, de por qué queríamos hacer, este disco, primero, porque adoro la música brasileña, número uno, y la canté mucho, yo a través de todos los años, siempre hacíamos, una versión en vivo, de Get On Your Feet, que era, una samba, o algo así, porque siempre nos ha gustado, experimentar, con diferentes ritmos, aún sintiéndolos, naturales, porque yo no voy a inventar, algo que no lo siento, pero, hemos tenido esa dicha, y el público nos ha dado, esa libertad, que es importantísima para mí, y por eso, Brasil 305, porque queríamos, y 305, porque Miami, el Area Code, 305, es un puente, y porque Miami, es tan parte de nuestra música, como somos los compositores, que grabamos los discos, yo no pudiera haber hecho esa música, si no me hubiera criado en Miami, con el público que había, para Miami Latin Boys, para Miami Sound Machine, y, todo eso, se combina ahora en esto, y para recantar, todas esas canciones, que, hice hace, tres décadas, algunas de ellas, fue, eso es interesante, de Brasil 305, que tiene canciones nuevas, pero tiene, versiones, con ritmos brasileños, de grandes éxitos, cuáles son los que vamos a tener allí, si nos puedes adelantar un poquito, claro que sí, mira, te voy a decir, conga ahora es samba, que le cambié la letra, que dice, it's the rhythm of Bahia, en vez de The Island, rhythm is gonna get you, que también es tremenda samba, ayer, abriendo puertas, mi tierra, esos arreglos están, de verdad, de serie, porque hicimos también, recalcamos la música, de los 60 y 70, en Brasil, que tenían unas orquestaciones, deliciosas, como Jobim, cuando sacó sus discos, pues en fin, los arreglos, y los músicos, espectaculares, hice más allá, hice, escribí una canción, una versión en español, de Here We Are, que se llama Tú y Yo, que me gusta más en español, incluso, más sensual, está, Don't Wanna Lose You, Cuts Both Ways, hay cuatro temas nuevos, el primero, Cuando hay amor, es uno de ellos, hice un dueto, con Carlinhos Brown, de la canción Magaleña, que le hizo a Sergio Méndez, ese está en portugués, es el único que hizo en portugués, pero, igual ya tú habías cantado en portugués, en otras ocasiones, así que, y lo había cantado, pero no a esta velocidad, Dios mío, eso fue, deja que escuche eso, es súper bailable, y lo hice con Carlinhos, del Vino Miami, hemos hecho una amistad lindísima, y cuando estuvimos grabando allá, el documental un mes, él abrió las puertas de su casa, de su lugar, donde él se crió, y que ha transformado, para los jóvenes creciendo ahí, en fin, el documental también habla, de las raíces de samba, así que también me gusta mucho, que estamos informando, porque la samba no es nada más un baile, es complicado, es un movimiento político, es complejo, entonces, me encantó, poder hacer todo esto, y fue, disfruté cada momento en el estudio, que es mi lugar favorito, te digo la verdad. Qué bueno, háblanos un poquito de tu conexión con Panamá, porque desde tus inicios, Panamá ha sido muy importante, tienes muchas amistades aquí también, a lo largo de los años. Sí señor, bueno, mi amiga, Janet Paul, que su padre, Goli, le decíamos, Goli Paul, era amigo del padre de Emilio, en Cuba, entonces, cuando empezamos a tener un poco de fama, que empezaron a sonar las canciones, renacer, este tipo de cosas, a Goli se le prendió el bombillo, y llamó a Capetillo, el padre de Emilio, le dijo, oye, yo quiero traer al grupo aquí, y nos llevó a Club Unión, después de eso, hicimos una, Miss Universo, creo que fue, que se grabó en Panamá, Sí, mientras que fue creciendo la imagen, hemos regresado varias veces, después, más recién, trabajando con, con esos hermanos, que son talentosísimos, que ahora, uno de ellos es embajador, los gaitanes, Ricardo y Alberto, para mí, son uno de los compositores, más increíbles, las canciones que ellos han hecho, trabajaron mucho conmigo, en Alma Caribeña, y en 90 Millas, particularmente, son adorados, buenos amigos, y queremos mucho, en fin, Panamá tiene muchos vínculos con nosotros, a través de los años, y, por supuesto, la música de ahí, la alegría, he estado en vacaciones, varias veces con Janet, que nadie sabe que estaba ahí, fui a hacer, cuando lancé el disco, el libro de Noel, mi perrita, fui allá, fui a hacer una cosa caritativa, también, para tratar de crear, escuelas, para niños, que viven, en las afueras, de las ciudades grandes, siempre, los panameños, los tengo en mi corazón, en mi manera. una conexión muy grande, en los últimos años, una de las cosas, que estaban alrededor de tu vida, fue ese, esa obra teatral en Broadway, On Your Feet, de la cual fui a ver, y lloré, desde que empezó a cantar. Ay, gracias. Tengo que decir, porque ya te dije, que yo soy fan número uno, y la conexión que tengo contigo, es porque, uno, tuve el mismo accidente, que tuviste, y salí adelante, y dos, que tengo algo, que esto, tenemos que cambiarlo, yo fui a verte, en Evolution Tour a Miami, y ese concierto, lo cancelaste, en vivo, estabas enferma, y se tuvo que cancelar, y posponer, y nunca te he visto en vivo, y es una cosa, que tengo pendiente, que tengo que hacer, así que, más vale que vengas a ir a Nueva, en algún momento. Pero es que, nosotros estábamos planificando, ir a Latinoamérica, yo iba a estar en agosto, ahora, en Perú, con Gianmarco, y estábamos tratando, de organizar, algo, porque hace mucho tiempo, que no voy a Latinoamérica, en general, pero entonces, cayó, la plaga esta, y yo creo que por un tiempo, las cosas van a ser muy distintas, ojalá, porque quiero retomar eso, y quisiera ir a brindarle, conciertos, a Latinoamérica particularmente, porque me he dado vueltas, por todo el resto del mundo, un sinfín de veces, y, en realidad, eso es duro, es difícil la vida, para mí, es como estar, entrenando ahí, no me puedo enfermar, no puedo hablarle a nadie, no puedo hacer nada, pero, sí me gustaría, en algún momento, así que, quién sabe, ahora, no creo, hay que buscar la forma, y eso va a ser posible, estoy seguro, pero te hablaba, de esta obra teatral, que contaba un poco tu vida, cuando estás en un momento, de tu vida, que tú miras, que hablan de tu historia, que te cuentan la historia, eso tiene que ser, un poco impactante, y además, había una panameña, Hilda Mason, que también participaba, en la obra, por eso, nuestra conexión, siempre va a ser contigo, ¿cómo fue, mirar tu vida, en un escenario? Increíble, eso, fue extraño, al principio, porque, en realidad, cuando nosotros vemos las cosas, igual que cuando yo estoy, escuchando unos discos, yo estoy acordándome, de cómo lo compuse, cuándo fue que hice el arreglo, toda la mezcla, porque yo estoy ahí, de principio a fin, del disco, yo soy quien mezcla el disco, con los ingenieros, todos los discos míos, los he mezclado yo, entonces, no pienso igual, como otras personas, pero, viendo esta historia, como así, arriba de un escenario, nunca se me olvida, la primera vez, que fuimos a Nueva York, para hacer el table beat, que es que todo el mundo, está sentado en una mesa, y hacen, incluso las canciones, pero no hay música, no hay músico, no hay nada, y empieza la canción, cuando alguien viene a tu vida, que yo no lo había dicho, a Alex de Navarro, el que hizo el libro, que eso yo, lo había escrito, a mi padre, y él, de alguna forma, lo sacó, y se lo puso, en la voz de mi padre, en la obra, y empieza ese hombre a cantar, y empieza el nudo, en mi garganta, y digo, ay Dios mío, déjame mirar a Emilio, para que me dé fuerza, y mira a Emilio, y él estaba llorando, como un bebé, y digo, ay Dios mío, hemos llorado, Emilio y yo, tantas veces, a los cinco años, haciendo esta obra, como nunca había llorado, mi vida entera, porque, son cosas que, te recuerdan, cada noche, otra cosa, me tocaba emocionalmente, a veces, estábamos sentados atrás, y yo veía las lágrimas, corriéndole a un hombre, así, todo machote, en la escena con mi padre, se me partía el alma, porque yo decía, Dios mío, ellos están sintiendo algo, que era el reto más grande, porque cada vez que tú haces algo así, es un reto, porque, te estás arriesgando, cuando haces ese tipo de cosas, pero, ha sido espectacular, y ojalá podamos retomarlo, iba, justo cuando pasó esto, iba a abrir en España, en Japón, y en Filipinas, estuvo por toda Europa, si Dios quiera, ya regresaremos, pero, los teatros están sufriendo muchísimo, por todo esto. están sufriendo, y eso es algo que tenemos que todos que apoyar, porque esos son nuestros talentos, en la parte artística, Laura Estefan ha hecho de todo, es cantante, compositora, productora, ha hecho cine, ha hecho televisión, hay algo que tú dices, es que, ¿sabes qué? no he hecho esto, quiero hacer esto, porque incluso presentadora de televisión, tuviste un proyecto en Facebook. Sí, mira, eso va a ser muy interesante, porque va a estar, mi sobrina Lily, mi hija Emily, y yo, y tres cubanas, tratando de hablar al mismo tiempo, ¿eh? Yo voy a tener mi martillo de jueza, por si acaso, tengo que poner orden ahí. Pero mira, a mí me encanta, detrás de las cámaras, los videos que tú has visto, el que hice de la máscara, los editamos mi asistente y yo, lo grabamos nosotros mismos. Me fascina, esa parte, de lo que es la producción, y yo gané un Grammy, con el video de, de No me dejes de querer, que yo diseñé y dirigí, he ganado un par de Grammys, en videos que he dirigido, me encantaría dirigir algo, y hay planes para eso, y cantar en una Cuba libre, es lo único que me queda, si Dios quiere, porque sabe Dios si eso va a suceder, pero celebrar con ellos un nuevo comienzo, quizás no sea, porque se alían, ese era su sueño también, y no logró ser, pero sí, los tengo en mi corazón, y yo no puedo pedirle más a la vida, sería demasiado avariciosa, así que quisiera hacer más y más, a mí lo que me entusiasma, es cosas nuevas, que aprendo, me encanta editar, mira, qué nice, ya para ir terminando, porque yo me quedaría todo el día, hablando contigo, lo sabes, qué opinas de esta nueva generación musical, tú fuiste pionera de los latinos, podemos decirlo, porque tú eres artista, y el artista no tiene nacionalidad, de esta nueva generación, de los Maluma, de los Ozuna, de los Karol G, del reggaetón, cómo se ha ido diversificando en el mundo, y conectando también a latinos, que todo viene basado en esa música original, de Cuba, latina, toda esa música, que viene con ritmos nuevos, ¿qué piensas tú? ¿Eres fanática? ¿Escuchas la música esta moderna? Bueno, mira, yo nunca pongo música en realidad en la casa, que no sea parte de mi colección, así que no es que yo escuche radio, pero por supuesto, hay cosas que veo, por ejemplo, me encanta, yo perreo sola, de Bad Bunny, pienso que tiene un hook, una melodía, una mezcla, el video, espectacular, lo encontré súper interesante, y creo que te mueve el cuerpo, hay muchas cosas buenísimas, pero no es un género, del cual yo voy a ser, porque no me siento confortable en eso, aplaudo al éxito que han tenido, mundialmente, pero en realidad, el reggaetón viene del reggae, que era jamaicano, así que, tenemos unas mezclas tan increíbles, y el sabor que sale de Puerto Rico, es distinto al que sale de República Dominicana, distinto al que sale de Panamá, cada artista con su propuesta creativa, y yo aplaudo eso, la música le pertenece a la juventud, y las personas se quieren divertir, y todo pasa por etapas, y a veces solo quiere divertirse la gente, y no necesitan nada, profundizar más, y las cosas entran y salen de moda, eso es el péndulo, y la música es así igual, pero sí, hay muy buenos artistas, urbanos, muy buenos. Pero tú eres como que el ejemplo de todos, que te has mantenido a lo largo de tantos años, haciendo buena música, y compartiendo, porque también es tu don de gente, y lo maravillosa que eres, en todo lo que haces, es que yo te puedo echar flores todo el día, así que a lo mejor yo me voy a caer. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo siempre voy a mantenerme muy real, en lo que yo siento, y lo que me apasiona, y el sonido mío, esté en la radio o no, esté vigente o no, yo tengo que hacer lo que siento, y le digo igual a mi hija, que es un monstruo musical, pero que está en un momento, como todos los artistas, que es muy difícil, para los músicos, y los compositores ahora, y le digo, haz lo que tú quieres compartir, ¿quién eres tú? Porque nadie te puede copiar tus sonidos, si estás haciendo algo que eres tú. Y eso es lo que le digo a todos los artistas jóvenes, busquen lo que los apasiona, y lo que los representa. No busquen tener un éxito, no busquen algo que se vaya a ir viral, porque está bien si tienen las dos cosas, pero si le falta corazón o alma de quien tú eres, va a ser entre y sale, así que tenemos que ser cada uno quienes somos. Por supuesto, y eso ha sido el éxito de Gloria Estefan. Muchas gracias, Gloria, Cuando hay amor, es una canción para conectar con todos, para hacerse sentir bien, para bailar, para gozar, para reflexionar, y eso es parte de lo que has hecho siempre, he dejado ese mensaje maravilloso. El nuevo disco, Brasil 305, va a estar para agosto, más o menos, ¿no? Disponible, entero. Así que vamos a estar todos esperándolos. Gracias por tu tiempo, y por favor, un saludo para toda tu gente en Panamá. Ay, mi gente en Panamá, ustedes saben lo que lo quiero, porque ustedes lo saben, pero se los digo de nuevo, gracias por el apoyo, por estar escuchando a través de las décadas, por todas las oraciones que enviaron en los momentos más difíciles de mi vida, en fin, gracias por ser ustedes, y espero que disfruten de este disco igual, que para mí fue muy especial, pensando en ustedes que iba a compartir algo nuevo, y espero que les guste. Bueno, esta fue mi mejor amiga Gloria Estefan, mucho éxito, mucha vida, y mucha música, que es lo que queremos siempre de todos. Mucha salud, para todo el mundo, mucha salud. Salud sobre todo. Gracias. Gracias. Adiós. Este fue el Interviews Live de Alex Medela, con Cani García y Gloria Estefan. Somos Medcon Radio, y juntos nos entretenemos, informamos y divertimos en nuestras múltiples plataformas. Telemetro Radio, 104.1 y 106.1 FM Chiriquí y Bocas, 97.1 Provincias Centrales y Canal 858 de Cable Onda, Caliente, 96.9 Panamá, Colón y Playas, 99.3 FM Chiriquí y Bocas, Canal 858 de Cable Onda,